El venezolano Edward Morillo de 24 años se alzó con el liderato de goleo y clausura 2019 de la Liga Primera al anotar 20 tantos para el Manabo FC en el actual torneo. Morillo ha habido un sueño en Nicaragua donde hace un par de años se le dio el chance por primera vez en su carrera de jugar en Primera División tras no lograrlo en su país natal. Se me dio primeramente en Somoto, en el Real Madrid, que fue el equipo donde yo arranqué mi carrera como Primera División y logré el objetivo allá. Lástima que era torneo largo y allá fue pieza fundamental, pero aquí también vine a sumar, no a restar. Y es lo que estoy haciendo a diario, trabajar para ayudar a mi equipo, que sea un granito de arena para buscar cada partido. Bueno, yo tengo un papá de fútbol que se llama Jesús Piñero, él me contactó con un representante que al final, bueno, tuve muchos problemas. Él se contactó con el profesor Sindulio que está en ese momento en Somoto y él vio los videos, cuando vio los videos me trajeron acá y nada, la primera impresión era que nunca había escuchado este país. Pero bonito, me gustó mucho el trato de las personas, más que todo de Somoto, ¿no? Y alegre, allá llegué y me gustó más que todo el pueblo, como se dice acá, siempre que puedo voy. Entonces, nada, alegre por haber llegado acá. Morillo inició su travesía en Nicaragua con el Real Madrid en 2016, luego el manado oficial le dio un chance y desde entonces se ha convertido en un referente en la delantera capitalina. No, primera edición fue aquí en Nicaragua, en Venezuela nunca se me dio la oportunidad, solamente segunda edición. Allá el fútbol es distinto y estaba más pequeño, ¿no? Y no me daban la oportunidad. Pero vine aquí con esos objetivos y buscando nuevas metas. Y nada, toca un buen camino por recorrer, ¿no? En esto. La verdad que esa era mi mentalidad de llegar a un equipo de mitad de tabla para conocer, ¿no? Que es donde uno se va a conocer. Y después el profesor Tyron Nacedo fue el que me trajo para acá. Él me hizo el contacto de llegar, ya que él era el técnico en ese momento. Y nada, él me llamó, me dijo que viniera acá. Y yo, bueno, vine con toda la ilusión de ayudar al equipo. El primer año no se me dieron bien las cosas, pero ya en este sí, ya me he adaptado un poco más al grupo, al clima, a todo. Y ahí vamos. El venezolano, quien lleva ya 56 goles en nuestro fútbol, dice que se siente cómodo en la misión que tiene el menudo UFC, la de anotar los goles. Pero alegre, alegre porque he hecho nombre aquí. Sé que si en dado caso me voy, tendré las puertas abiertas. Tendré las puertas abiertas porque siempre trabajo con humildad y con esfuerzo para que cada partido se note. Bueno, en Venezuela he jugado de 9, de extremo y de 10. Por eso siempre más que todo tengo las características que tengo porque siempre me ha gustado jugar cualquier posición. Los Leones tienen una dupla temida en la delantera con los extranjeros Lucas Dos Santos y el propio Morillo, quienes en la fase regular de clausura hicieron 38 goles para los capitalinos.